Todos conocen su historia, pero no todos conocen el fin de su imperio. Empecemos. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Julio César Correa Valdés, alias Julio Fierro, fue un bandido y socio de Escobar, según la Fiscalía. Cuando las autoridades de ese país le abrieron un expediente y solicitaron su extradición, él ya estaba casado con la modelo paisa Natalia París, hecho que aumentó su fama y le dio una notoriedad social que antes evitaba. Entre 1999 y 2000 estableció acercamientos con las autoridades norteamericanas para acordar un sometimiento y trato preferencial a cambio de suministrar información del negocio y su socio. Esta situación se filtró y otros decidieron pagar dinero para eliminarlo. Artículos de prensa indican que algunos paramilitares desmovilizados contaron a la Fiscalía que el contrato fue ejecutado por la oficina que habría raptado a Julio Fierro, en agosto de 2001 en una finca del municipio de Warner. Lo retuvieron varias horas mientras firmaba documentos de traspaso de bienes y lo torturaban, y después lo habrían incinerado en uno de los hornos crematorios de Danielito. Cuando Natalia París se enamoró de Julio César Correa Valdés en un gimnasio en 1994, a la paisa ni se le cruzó por la cabeza que él trabajaba para el narcotráfico. Tenía 20 años y ya era la modelo más cotizada del país. Ni se imaginó que Julio había sido uno de los hombres de confianza de Pablo. Luego de la muerte del patrón se dedicó a hacer negocios por su cuenta y logró una fortuna nada despreciable. Tenía dinero suficiente para pedirle a Natalia que dejara el modelaje. Cuando ella se enteró de la verdad ya era demasiado tarde. Estaba tan enamorada que abandonó el país donde era una diva para irse a vivir con Julio a Miami, donde las agencias la rechazaban por sus unas 55 de estatura. Sin embargo, nada de esto era impedimento para que la modelo fuera feliz. La cumbre de su alegría fue el 14 de diciembre de 2000, cuando nació Mariana Correa París, su única hija hasta el momento. La vida de Natalia París por aquel año se remitía a la de cualquier ama de casa. Hacía mercado, iba al gimnasio, cuidaba a su hija y andaba por la calle sin gota de maquillaje. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. Julio tuvo la idea de regresar a Colombia y la decisión sería mortal. Ocho meses después de haber vuelto fue asesinado por orden directa de Carlos Castaño. Mientras estuvo en Estados Unidos llegó a acuerdos con las autoridades de ese país para entregar a paramilitares y someterse a la justicia. Julio fue retenido en Guarn, de ahí fue llevado por helicóptero a Córdoba, donde Carlos Castaño le hizo firmar escrituras para quitarle propiedades antes de regresarlo a Medellín en el mismo helicóptero y matarlo. Su cuerpo fue cremado en uno de los hornos donde los paramilitares incineraban entre 10 y 20 víctimas por semana en aquella época. Natalia estaba por vivir la peor época de su vida. Perdió contactos, no le salía trabajo. La prensa armó un escándalo cuando se conoció la noticia. Su naciente empresa fue bloqueada por estar en la lista Clinton y su visa a Estados Unidos fue cancelada. En el año 2004, por recomendación de su madre que es abogada, dio una entrevista a Semana. Lo hizo pensando que lo mejor era no evadir más a la prensa y el resultado de aquella entrevista ha sido una de las piezas más amarillistas del periodismo colombiano. Entre otras, le preguntaron si era prepagó, si hacía visitas conyugales en cárceles de Colombia y si volvería a enamorarse de un narcotraficante. La historia de lo que vivió Natalia con Julio Fierro es digna de una serie de televisión. En efecto, así sucedió con El cártel de los sapos, donde el episodio de Natalia París inspiró una de las líneas dramáticas de la serie. La actriz Natalia Umaña fue la encargada de dar vida a la modelo en el año 2009, cuando Caracol transmitió El cártel de los sapos. A la modelo no le gustó lo que vio en pantalla. No veo una novela donde se tergiverse la verdad y muestre una versión tan distorsionada de mi vida. Que me llamen a mí para representarme a mí misma, para eso me estoy preparando en el campo de la actuación, dijo entonces. Pero acá no termina esto. Después de 13 años de la desaparición de Julio César Correa Valdés, alias Julio Fierro, quien fue esposo de la modelo Natalia París, la fiscalía solicitó a un juez la extinción de dominio para 130 inmuebles y dos establecimientos de comercio de su propiedad. Según la investigación que adelanta un fiscal de la Unidad Nacional para la extinción de dominio y contra el lavado de activos, la indagación sobre las probidades avaluadas en 10.000 millones de pesos se dio por un informe realizado en el 2002 por Desparecido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. En dicho documento, la entidad dio cuenta sobre la presunta relación que mantenía Correa con el jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar. Durante la indagación, el organismo de seguridad tuvo en cuenta las versiones de varios testigos, los cuales aseguraron que Correa era la misma persona a quien se le identificaba con el alias de Julio Fierro. Desde ese entonces, al narcotraficante se le conoció como socio de Escobar, por lo que se ordenó una investigación por parte de un fiscal de Medellín. Los bienes solicitados para la extinción de dominio son una fábrica de blindajes de vehículos, de nombre Sociedad FIBA Antioquialta, 18 apartamentos y garajes en Medellín, 112 lotes en Venecia, Antioquia y un hotel en la misma ciudad. Correa fue considerado una de las 114 personas que negociaron para el año 2000 con la justicia de Estados Unidos para obtener su libertad a cambio de prestar su colaboración con las agencias antidrogas, suministrando rutas de embarque, localización de cargamentos de coca y cuentas bancarias fruto del negocio del narcotráfico. Ese pacto fue avalado por la Fiscalía General de Estados Unidos sin el conocimiento de las autoridades colombianas. El hombre que fue, Puente, en esa negociación en la que intervinieron la CIA, la DEA, aduanas y la dirección de impuestos de ese país, IRS, fue el colombiano Berek Vega, quien terminó acusado en una corte federal de Miami por obstrucción a la justicia y lavado de dinero. Un año después de ese escándalo, Vega demostró ante la corte de Miami que todo el trabajo que realizó fue autorizado por dependencias del gobierno de Estados Unidos. El testimonio, lo que Vega contó, dejó al descubierto la maraña que se tejió para permitir que los narcotraficantes colombianos lograran evitar que la justicia de Estados Unidos continuara persiguiéndolos a cambio de su colaboración. Uno de ellos fue Julio Correa Valdés, quien se comprometió ante un juez en la corte de Miami en septiembre de 1997 a cooperar con las autoridades de ese país a cambio de inmunidad. Poco o nada se sabía de sus actividades y solo cuando desapareció se supo que mantenía una relación con la modelo Natalia París. No obstante, Semana conversó entonces con antiguos socios suyos, quienes revelaron sus andanzas. Él fue uno de los principales ayudantes de Pablo Escobar y estaba encargado de conseguir armas para la organización. Contó quien fuera un miembro del extinto cártel de Medellín. En esa época lo conocíamos como Julio Fierro. Según estas fuentes, la carrera de Correa en el mundo del narcotráfico comenzó a los 18 años cuando fue arrestado en Los Ángeles por posesión de tres kilos de cocaína. Logró pagar la fianza y voló a Colombia, donde continuó con el negocio. En 1996 fue descubierto en Miami un cargamento de seis toneladas de cocaína, camufladas en tanques que contenían cloro. Según las autoridades estadounidenses, esa droga había sido enviada por Correa Valdés y le abrieron un proceso por narcotráfico que lo podía enviar a la cárcel por 30 años. Correa inició entonces sus contactos con agentes del FBI en Costa Rica e intentó, sin éxito, negociar con la justicia estadounidense. Un año más tarde se le atravesó en el camino Berek Vega y a partir de entonces comenzó negociaciones con los agentes federales. Esas reuniones tuvieron lugar en Medellín, Panamá y por último en Miami, señaló Vega a Semana. Seis meses después Correa comenzó su nueva vida de colaborador de las agencias antidrogas de Estados Unidos. Por su intermedio, cerca de 35 narcotraficantes decidieron arreglar su situación en Estados Unidos. Esos nombres los conocía muy bien la policía colombiana. Eran la cabeza de la Operación Milenio. Seguimos sus rastros durante más de un año y una semana antes de realizar el operativo para capturarlos. Desaparecieron del país. Solo meses después supimos que habían negociado sus problemas en Estados Unidos, señaló uno de los investigadores de la Dijín que participaron en la Operación Milenio. El nuevo trabajo de Correa le implicaba entrar a Colombia con frecuencia. Y así lo hizo en el momento de su desaparición, cuando llegó en compañía de Natalia París. Las noticias sobre su nueva actividad se habían regado como pólvora entre los narcotraficantes y muchos no. Veían con buenos ojos lo que estaba haciendo su antiguo socio, a quien consideraban un soplón.